Esto es un evento que se hace todos los años, no es solamente para guardavidas, sino, o sea, se hace con motivo del festejo el Día del Guardavidas, pero es para, bueno, todo aquel nadador que tiene ganas de cruzar la laguna Setúbal, entonces, bueno, se utiliza este día para festejar el día y, bueno, la verdad que es un evento muy lindo donde, bueno, no solamente estamos entre nadadores y guardavidas, sino después, bueno, se hace una llegada, se hace un ágape, se pasa un momento lindo, hay talleres de RCP, de lo que es auxilio acuático, la verdad que es un evento muy lindo. Y, bueno, se hace el día de mañana, a partir de las 10 y media de la mañana, en Costanera Este. ¿El domingo? Sí, el domingo. El domingo, perdón. Francisco, ¿y qué distancias nadan aproximadamente? En esta oportunidad siempre se larga de Estibón 1, el Estibón 1, hasta Costanera Este, pero como este año hay problemas de, de haber, estar baja el río, hay problemas de lo que es palometas, entonces se decidió hacerlo de Costanera Este hasta el Quillá. Ajá, bien. Así que, perdón, no, hasta el Quillá, hasta el Regatas. Hasta el Tour Regatas. Así que son más o menos unos 3.000 metros que se van a nadar. Bien, bien. Y hay, digo, hay muchachos que van a participar, imagino, para nutrir la maratón, para simplemente estrecharla a su amistad, y hay otros que van con el cuchillo entre los dientes a ganarla. Sí, sí, hay de todo, por supuesto. Están los nadadores que, bueno, de aguas abiertas, que, bueno, aprovechan la oportunidad para nadar, como decís vos, para hacerlo tipo competencia, y después van la gente aficionada que va solamente a nadar, y bueno, la verdad que es un evento familiar también, porque incluso hasta van padres e hijos a nadar, y bueno, y nosotros estamos ahí siempre resguardando la seguridad, en lo que es en lancha, en lo que es nadando a la par de los nadadores, con los elementos de seguridad. Así que, pero bueno, es un evento grande, la verdad que no sé si estaban en conocimiento, pero todos los años se hace. Seguro. ¿Y hay sancarlinos que participan? Sí, sí, hay un par de sancarlinos que, un grupo que van siempre a nadar. Sé de algunos que van este año, y otros que la verdad que no tuve contacto, no sé si vendrán, pero siempre vienen de sancar. Bien, qué bueno esto, ¿no? Porque digo, también forja el espíritu deportivo, y se hace bien regional. Sí, sí, la verdad que sí, está bueno, incluso el domingo viajo con uno de ellos, para acá, para Santa Fe, así que vamos a estar ahí tempranito como para organizar, y bueno, lo que es la parte de seguridad, tenemos que estar siempre antes, porque se hace toda una logística. Claro. El tema de las palometas es todo un inconveniente, ¿no? Digo, porque para colmo, mientras más ruidos hay, parece que más se enfervorizan ese tipo de especies, este, en atacar. Sí, igual, igual, bueno, ahora hay muchas medidas de seguridad para este, para, para este evento, y, y bueno, va a haber, vamos a estar todos ahí, a la par de los nadadores, y, y se usa justamente una zona donde es la que menor problema hay, inconveniente, ya que, bueno, esta temporada no fue muy buena temporada, por el, porque prácticamente no hubo playa, no hubo lugar donde, donde el bañista se pueda bañar, solamente en, 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 deportivo. Bien, bueno, eh, participá Francisco vos? Sí, sí, yo, como, como guardavidas, sí, en la parte de seguridad. Lo, sí, no, 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 ¡Gracias!